Leonardo Cositorto está prófugo hace un montón de tiempo por sus innumerables estafas. Montó una ingeniería gigantesca de estafas a través de Generación Zoe. Generación Zoe hasta ahora, porque Rolando Barbano trae estas imágenes exclusivas de lo que pasaba anoche. Mirá, contanos Rolo, ¿de qué se trata esto? Esa es la sede principal de la empresa Generación Zoe, esta empresa sospechada de haber montado un esquema Ponzi para robarle los ahorros a decenas de miles de argentinos. Anoche a las 11 aparecieron dos camiones de mudanzas, este es el primero, en la sede central de Generación Zoe que está en el barrio de Núñez, en la avenida Crisólogo Larralde al 1800. ¿Ven lo que están haciendo? Rolo, 11 de la noche para vaciar una oficina. Está claro, si vos vacías una oficina de una manera normal o usual, lo haces de día, en los horarios habituales. Esto eran las 11 de la noche, casi una fuga parecía, ¿no? No una mudanza. No podría definirlo mejor, Luciana. Prácticamente una fuga. Se llevan hasta los escritorios. No quieren que quede nada dentro de las oficinas, que hoy amanecieron cerradas. Como venían, ya estaban cerradas. Lo que cambió es que Leonardo Cositorto ordenó que se llevaran todo lo que había adentro. En un momento apareció la policía porque, claro, este movimiento a las 11 de la noche despertó la preocupación de los vecinos que dijeron, están vaciando la oficina, deben ser ladrones. Bueno, no sé si estaban tan lejos. Y sí, claro, eran ladrones, pero eran los dueños también de la oficina al mismo tiempo. Ahora, la pregunta, Rolo, es, ¿no será que están vaciando las oficinas de Generación Zoe? ¿No será que quieren desmantelar la marca Generación Zoe para empezar a hacer lo mismo, pero con otro nombre? Es justamente lo que han hecho, Diego. Ustedes recuerden que Cositorto está prófugo desde el 21 de febrero, acusado de estafas. Ese día él cerró todas las oficinas y dijo, a partir del 7 de marzo les voy a devolver todo el dinero. Vamos a abrir otra vez las oficinas y les vamos a devolver todo. Estamos a 11 ya. Luego dijo, vamos a lanzar Zoe 2.0. Miren cómo él lanzaba nuevas promesas en los últimos días. Este mensaje es especial para toda la comunidad de Zoe. Saben que estamos bajo una persecución que ha sido realmente lamentable, tenaz, mediática, pagada, sistémica. Afortunadamente tenemos apoyo desde diferentes lugares del exterior, con lo cual vamos a generar una financiación y puesta en marcha entonces de Zoe 2.0 a partir del 7 de marzo. Les pido que por favor no abran las oficinas hasta ese día, día 7 de marzo, donde vamos a empezar con el normal funcionamiento de la compañía. Bueno, la cosa es que el 2.0 no fue, ahora es sunrise, amanecer. Lu, él había prometido el 7 de marzo, abrimos las oficinas, volvemos a trabajar, está todo bien. Nunca abrieron, anoche las desmantelaron. Y en paralelo Cositorto dijo, Zoe no existe más, ha dejado de existir, como en aquel momento el Racing Club, ¿se acuerdan? Ahora se llama Sunrise Coach. Hay un nuevo nombre, cambió él incluso el nombre de su cuenta de Twitter. Pero perdón, ¿y la guita se la quedó toda? Él dijo que quienes habían puesto, quienes habían depositado dólares en Generación Zoe... No me había que recibirán dólares. Dijo que iban a recibir dólares. Ahora... Pero es un cambio de frases nefastas de la historia argentina, este hombre. Y sí, Diego, ahora dijo no. Se las vamos a transferir a Sunrise Coach. Fíjense, porque también tenemos el material de las promesas de Cositorto con este nuevo nombre. Y vamos a ver si alguien logra cobrar con esta nueva empresa que él lanzó en las últimas horas. Así que... Sunrise, que es amanecer. SunriseCoach.com Va a ser un dominio. La plataforma ya está preparada, Sunrise. Y vamos a poder continuar y empezar de cero. Pero continuando con toda la educación, más la nueva educación. Con las ofertas que ustedes hoy conocen, que hemos puesto que son muy agresivas en el mercado. Qué chante el dueño de Sunrise, ¿eh? El dueño de Sunrise está prófugo. No se sabe si está todavía en República Dominicana o en Colombia, donde se lo ha visto en las últimas horas, hay una circular roja de Interpol, buscándolo. Pero mientras la justicia argentina decidió intervenir las empresas de este hombre, de Leonardo Cositorto, Generación Zoe y Zoe Cash, y lo que también hizo fue inhibir todos los bienes del prófugo y de su socio, también prófugo, Maximiliano Batista. Las personas que habían puesto el dinero siguen esperando y quizás nunca lo verán. ¡Gracias! ¡Gracias!